¿Qué es la reforma de la reforma? Y con un pago mensual quedan ya con sus obligaciones de renta y de IVA cubiertas, es decir, el monotributo para traer a la formalidad a cientos de miles de tenderos que al mismo tiempo van a poder instalar datáfonos en sus negocios, con lo cual podrán vender más sin pagar retención en la fuente. Entonces queremos que la formalidad en Colombia aumente. ¿Qué pasa con un tendero que se formaliza? Es un tendero que va a tener acceso al crédito, ya no al gota a gota, sino al crédito. Entonces la idea es que con esta reforma miles de pequeños negocios a lo largo y ancho del país puedan entrar en la legalidad, en la formalidad, tener más oportunidades y tener más beneficios. Aquí no se busca en este caso nada distinto de atraer a la formalidad para darle más oportunidades a los pequeños tenderos. El recaudo es un recaudo marginal. Lo importante es que ingresen a la formalidad. ¿Para qué? Para que tengan más beneficios. Un tendero formal es un tendero al que los proveedores le van a dar más crédito, que va a tener también acceso al sistema financiero. Y también queremos que el tendero, que de ese paso, tenga más protección él personalmente en materia de seguridad social.